Suegra, quería conversar con usted. ¿Cree que pueda hacer ahora? Siéntate. He estado bajo mucha presión. Todo ha sido más difícil de lo que pensé. Pero creo que fui muy lejos. Quería disculparme con usted. No hay nada que disculpar. Puedo entender cómo te sientes. Supongo que es normal. ¿Entonces estamos bien? Sí. Era inevitable. Algún día discutiríamos y terminaríamos diciendo cosas siguientes. Pero a fin de cuentas, somos familia. Estas cosas siempre pasan en las familias. No. 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 Y dime, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Excelente. Vengo a darte una gran noticia. Esta noche todos vamos a salir. Lo primero que haremos es ir a cenar y luego iremos a bailar. ¿Quieres ir? No lo sé. La señora Kimet no me dejará ir, pero gracias. Yo hablaré con mi suegra, no te preocupes por eso. Tenemos que prepararte paso a paso. Primero buscaremos un lindo vestido con accesorios sofisticados. También podríamos peinarte y maquillarte para la ocasión. Ay, no, no me gustan ese tipo de cosas, señora Shukran. Cariño, ¿cómo que no te gustan esas cosas? Claro que deben gustarte. Además, todos nos arreglaremos para esta noche. Es mejor que vayan sin mí. De todos modos, le agradezco. Ay, Elif, no quiero que me contradigas. Por favor, hazme caso. Hoy será la despedida de Kerem. Como después que él donó toda esa sangre para tu hermana, ¿tú no vas a ir? Iré a hablar con mi suegrita y luego te cuento, ¿de acuerdo? Claro que no, Shukran. No corresponde que Elif salga con todos esta noche. No entiendo por qué quieren que vaya con ustedes. Porque es la despedida de Kerem, mamá, y ellos se han hecho amigos. ¿De dónde sacaste que ellos son amigos, hijo? Él donó sangre para su hermana. Después de eso se volvieron más cercanos. Y la chica está aburrida en casa. Suegrita necesita cambiar de aire. Ay, ¿y por qué tan insistentes? De verdad no los entiendo. Ay, suegrita, es que siento mucha pena por ella. Su mamá está en prisión. Su hermana sigue en el hospital. Le serviría para subir el ánimo. No seas mala, mamá. No creo que esto sea lo correcto. ¿Usted qué opina, suegrito? Me parece que los chicos tienen razón, Kimet. Dejemos que salgan a divertirse. Bueno, está bien. Pero tienen que mantenerla vigilada en todo momento. Ella no está acostumbrada a estas cosas. Por supuesto, no te preocupes. Será mi responsabilidad. Karaman, ¿podrías ayudarme con el vestido? Estabas durmiendo. ¿No escuchaste cuando llegué? ¿No? Sí, no te sentí llegar. Hoy hablé con tu doctora. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Pensaste que estabas embarazada? ¿Ahora me estás investigando? Señora Defne, ¿por qué no se lo dijo a su esposo? Solo quería estar segura antes de decirte. Además, ¿ya lo averiguaste? No era cierto. No te preocupes, mi amor. Esta vez tenía esperanzas. Sentí algo tan real en mi cuerpo. Pero todo era mentira. Antes de que te des cuenta, tendrás a tu bebé en brazos. Tranquila. Debo ir a Ankara mañana temprano. ¿Para qué? Por un proyecto nuevo. Tengo que ver un lugar. Bien, entonces te llevaré mañana a primera hora. No. Tuve a trabajar. Ya me puse de acuerdo con Levent para ir. Muy bien. Iré a prepararme. ¿Cómo no te vas a arreglar? No, ya estoy lista. Esto es lo que me pondré. ¿Iras así? Ay, no vamos a ir al bazar ni al mercado, Elif. ¿Acaso no tienes un vestido de noche? No. Déjame ver. No, es horrible, espantoso, horrendo. De verdad no tienes ninguno. Pero yo me siento cómoda así. Tu estatura, tu contextura. ¿Cómo? Ya sé, te pondremos uno de los vestidos de canal. Señora Shukran. Ven, 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 ven. Señora Shukran. Mamá, ¿todavía no te has arreglado? Sí, ahora iba a hacerlo. No me quedaré mucho tiempo, no te preocupes. Solucionaré lo de la tesis y volveré contigo. Pero la prisa en volver no se debe a mí, ¿o sí? Es más bien por Elif. Bueno, es cierto. Otra vez lo mismo. ¿Qué pasó? No lo sé, alguien me ha llamado todo el día y no dice nada. Déjame, yo contesto. ¿Aló? ¿Quién está llamando? ¿Eres loco? ¿Pervertido? ¿Ocioso? Escucha, no vuelvas a molestar o te las tendrás que ver conmigo. Me colgó. ¿Y este? Tiene un escote en la espalda. ¿No te gusta? No, no, es hermoso, pero... Ay, Elif. Te he mostrado más de 50 vestidos y ninguno. ¿Te gusta cómo es eso? Pero señora Shukran no podría usar ninguno. ¿Ah? ¿Este te gustará? Ese es perfecto para ti. ¿Este te gusta? Sí, es hermoso. Este sí. Al fin. Kanan, necesito que maquilles muy linda a Elif. Hazla brillar. No quiero maquillarme. Ay, Elif, me volverás loca. ¿Por qué no quieres verte linda? Es que no me siento cómoda con estas cosas, señora Shukran. Mira, cariño, seré sincera. Al igual que esos televisores antiguos, tu imagen es borrosa y deslavada. No te ves bien. Ah, pero cuando te pongas algo de maquillaje, quedarás full HD. ¿Entiendes? Entiendo. Perfecto, fantástico. Kanan, hija, dejo a Elif en tus manos. ¿De acuerdo? Dense prisa. No te ves bien.